voy a estar preparando un sándwich para mi desayuno el día de hoy lo quiero compartir con ustedes aquí tengo cuatro piezas de pan este es pan integral voy a estar utilizando mayonesa cantidad necesaria esta mayonesa es la que dan cuando uno compra pollo a la brasa este domingo compre pollo a la brasa y la mayonesa yo nunca la utilizo pero me gusta utilizarla para este para esta preparación porque esta mayonesa tiene buen punto de limón y es un poquito subida de sal entonces no voy a tener que condimentar el atún si no tienes esta mayonesa utiliza la mayonesa de tu preferencia y cuando estés haciendo esta preparación agrega un poquito de sal pimienta y jugo de limón aquí tenemos una latita de atún de las pequeñas también tengo una palta y tengo aquí tres huevos zancuchados las cantidades en realidad son al gusto de cada persona lo primero que voy a hacer es el atún lo vamos a desmenuzar con un tenedor en una tacita la palta la vamos a partir en dos vamos a botar la pepa y vamos a tratar de picar o aplastar la pulpa que tiene adentro con un tenedor también igual vamos a picar los tres huevos lo más pequeño que podamos y Gracias por ver el video. Y ya que tenemos los tres ingredientes picados, ahora los vamos a juntar. Ustedes van a comprobar el punto de sal, de limón, de pimienta, lo que le haga falta se lo agregan. Si desean agregar más mayonesa igualmente. Mezclamos todo muy bien para que se junten todos los ingredientes. Comprobamos el sabor, el punto de sal y limón como les digo y pimientita. Y si desean aquí pueden agregar este culantro picado o si no perejil. Pero yo no tengo en este momento así que no se lo voy a agregar. Ok, vamos a probar. Está muy rico. Está en buen punto de sal, a mí no me gusta demasiado sufrido de sal. Entonces ahora vamos a tostar los panes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!